En 1986, Paloma Sanz comenzó su carrera en el mundo de la comunicación en Antena 3 Radio. Trabajó después en Televisión Española, la cadena COPE y Antena 3 Televisión, el canal donde ha pasado la mayor parte de su vida profesional. Fue en 2006 cuando dejó de centrarse en los medios audiovisuales y comenzó a colaborar en El País o en el magazín del diario El Mundo. Y el pasado año se inició también en el mundo literario con la publicación de su primer libro, Rojo pasión, negro destino, verde por venir. La historia real de una mujer española arrastrada hasta la franja negaza. Sabemos que la historia que narras en este libro la descubriste en la prensa, pero solo fue una parte de la vida de Dolores porque ella empezó a sufrir con 19 años. Sí, ella se casó muy jovencita, se quedó embarazada de su primera hija, que fue un trauma familiar tremendo, y se casó embarazada de tres meses. Entonces tuvo a su hija Eva y cuando Eva era muy pequeña, no tenía todavía ni un añito, su marido murió de un infarto, el marido de Dolores. Y eso desencadenó la tragedia porque la vida de Dolores dio un cambio radical, la madre de Dolores se quiso hacer cargo de la situación, su hija tenía que obedecer lo que la madre le decía en ese momento, las órdenes de la madre, y bueno, fue tremendo. Eso fue el primer batacazo de su vida. Las tres hijas de Dolores y su hermana Amelia todavía viven allí. ¿Qué relación tiene con ellas? Además, recientemente ha ido Dolores a la Franja de Gaza a ver a sus tres hijas, que ya tienen 30 y algo de años, las tres son muy seguidas, y tienen a su vez hijos, o sea, la mayor de las que viven allí en la Franja tiene cinco hijos, cuatro hijas y un hijo, o sea, imagínate. Y ha ido recientemente a verlas, tiene muy buena relación con todos, tanto con su hermana como con sus hijas, con sus yernos, con el que no tiene muy buena relación, que se diga, es con su exmarido, evidentemente. Las dos historias que has contado, las dos novelas que has escrito, están basadas en hechos reales, con protagonistas que han estado al borde de la muerte. ¿Por qué eliges relatos así? Yo creo que es como un imán, o sea, yo veo una historia fuerte, dura, de una persona que ha logrado superar, que ha resurgido de la nada, o sea, prácticamente de estar muerta a vivir una vida normal y coherente como cualquiera de nosotros. Entonces, esas historias me atraen muchísimo, porque a mí me atrae mucho la superación del ser humano. Y entonces, pues en el caso de Dolores, estuvo prácticamente muerta, porque el marido, aparte de las palizas que le daba, que le propinaba, cuando estuvo embarazada, que el niño se murió dentro de su vientre, dejó que el feto permaneciera allí dentro de ella durante muchísimo tiempo, yo creo porque estaba deseando que ella muriera. Y sin embargo, esta mujer se ha rehecho, y ha rehecho su vida, y se ha casado otra vez, y ha tenido otra hija con el tercer marido, y vivió una vida plena y feliz. Y a mí esas historias me llegan, me llegan por lo que tiene de valentía, de superación, y me gusta contarlas, me gusta contarlas porque creo que son un ejemplo para todos. ¿Tienes en mente ya otra historia real que plasmar en otro libro, o piensas cambiar de registro? Yo ahora estoy escribiendo una ficción, una novela, es una novela negra, donde hay muchos asesinatos, donde la protagonista es una periodista de investigación, que viaja mucho, y además está centrado en el mundo de la brujería, está haciendo una investigación sobre el mundo de la brujería a lo largo de muchos países, y hay asesinatos, hay intrigas, hay muchas historias, pero es totalmente ficción, no es real en este caso. Pues Paloma, muchas gracias en nombre de todo el equipo por habernos concedido este tiempo, ha sido toda una experiencia estar contigo y todo lo que nos has contado. Muchas gracias a vosotros por invitarme, aquí estaré siempre que me llaméis. Cuenta las vivencias de gente cuya vida estuvo marcada por un destino injusto. Describe a personajes con ansias de superación que lucharon por acabar con un modo de vida que no habían elegido. Las historias de sus dos libros las encontró leyendo el periódico. Así que dejamos a Paloma Sanz porque, quién sabe cuándo descubrirá de nuevo en la prensa una historia que relatarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!